Este miércoles, el Banco Popular y de Desarrollo Comunal se convirtió en el nuevo socio estratégico del plan denominado BRETE que impulsa el gobierno. La incorporación del BP permitirá brindar apoyo a iniciativas promovidas por todas las entidades que conforman la iniciativa para el fortalecimiento de las empresas, la consecución de espacios de trabajo para los beneficiarios y un importante aporte al desarrollo social. La firma del convenio entre el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social y el Banco Popular se dio durante la conferencia de prensa realizada en la Presidencia de la República. Por su parte, Gina Carvajal Vega, gerente general corporativa del Banco Popular, destacó que con el compromiso social que distingue en el sistema financiero nacional y en el corazón de los ciudadanos, el BP se une a esta gran estrategia para sembrar esperanza y llevar oportunidades a todas esas personas que quieren construir un mejor futuro. Seremos aliados confiables y sólidos para abrir puertas y llevar apoyo a nuestra juventud, a cada mujer valiente y a cada persona que tiene la meta de crecer, aprender y hacer realidad sus proyectos con esfuerzo. Confiamos en todos ellos porque así se construye una verdadera inclusión financiera y con ella mayor crecimiento, desarrollo y equidad en toda Costa Rica, destacó la jerarca. Bueno, para nosotros en el Banco Popular hoy es un día muy importante porque es la firma de esta alianza o convenio donde lo que estamos haciendo es uniendo la fuerza de ambas instituciones, el Banco Popular, el brazo financiero, el Ministerio de Trabajo, quien hace todo el proyecto de empleabilidad. Nuestro propósito es darle a todos estos muchachos la mayor cantidad de servicios financieros posibles, desde cuentas corrientes hasta inclusive en algunos casos podríamos llegar a crédito, pero el tema es que estas personas generalmente por el costo asociado a una cuenta no son atendidos por los diferentes intermediarios financieros. Banco Popular como el Banco de los Trabajadores apoya a esta población y espera que crezca con nosotros esta población hasta que tengan un empleo y puedan incorporarse en el sector laboral. Dentro de los objetivos de esta alianza destaca que se promoverá el acceso preferencial principalmente de mujeres y personas jóvenes a los servicios de empleo en el marco del Sistema Nacional de Empleo. De igual forma permitirá desarrollar estrategias de comunicación dirigidas principalmente a mujeres y personas jóvenes para facilitar su acceso prioritario a los servicios de empleo y autoempleo. Un esfuerzo más de apoyo a nuestro país del Banco Popular.